Chiboye, Ojeley Valentina Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentina, soy pediatra y trabajo en el proyecto ISTAT y mi rol es ser la coordinadora médica en terreno. El proyecto ISTAT es un proyecto social, educativo y sanitario que tiene como objetivo trabajar con las distintas comunidades de pueblos originarios en el Chaco Salteño, especialmente en Santa Victoria Este. Hola, mi nombre es María Resónico, yo soy directora del Departamento de Extensión Universitaria del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Soy médica de familia y dirijo este proyecto ISTAT. Tiene como líneas prioritarias sanitarias como la desnutrición y la tuberculosis que son enfermedades endémicas en esta región. El trabajo lo realizamos de manera coordinada con el equipo local del hospital de Santa Victoria y en las comunidades dispersas en el monte, comunidades de pueblos originarios, huichí, toba, chorotes, chulupíes. Nosotros cuando venimos a territorio es fundamental trabajar junto al equipo local porque pensamos que esa es la única forma también de transformar la realidad acá. Nosotros somos conscientes de que vamos y venimos, pero hay un equipo médico acá, un equipo de médicos, de enfermeros y todo el personal de salud local que no es solamente médicos y enfermeros, es muchísimo más grande y ahí están los agentes sanitarios que son una figura fundamental acá en terreno. Nos parece que es una oportunidad de aprendizaje fundamentalmente, además de una acción importante que uno lleva adelante, una acción sanitaria que lleva adelante en este territorio. Viajan estudiantes de medicina y viajan distintos profesionales de la salud, profesionales en formación de distintas especialidades y viajan acá a Santa Victoria para brindar asistencia médica en las comunidades y también para brindar capacitaciones al sistema de salud local. Hola, soy Nicolás Gacciarelli, soy pediata del Hospital Italiano de Buenos Aires y director del Departamento de Bienestar Estudiantil del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es una experiencia que la verdad que supera todas las expectativas que uno pueda tener antes de venir acá. La realidad que uno encuentra, la ayuda que uno da y lo que uno aprende del trabajo que se hace acá en terreno es increíble. Hola, soy Ana Misler, soy alumna de medicina del último año del IAR. No hay forma de realmente explicarlo, uno aprende absolutamente de toda la gente con la que se cruza, de los pacientes, de todas las personas de las comunidades, de los médicos, de toda la gente con la que uno viene. Y eso es hermoso. Aprendí muchísimo, no solo desde el lado médico profesional, sino desde el lado personal. Aprendemos muchísimo a respetar otras culturas, a intercambiar con ellos, a ayudar también a otro sistema de salud diferente al que estamos acostumbrados a trabajar en el hospital, a que crezcan y que puedan asistir a esta comunidad. El trabajo que se hace es un trabajo muy pensado, muy cuidado, no es un asistencialismo puro que uno viene, ayuda y salva algunas cosas y arregla algunas cosas y colabora un poco, sino que es un trabajo muy pensado a largo plazo. Por todos estos viajes y por lo que uno ha ido viviendo acá en territorio, la idea mía también, o creo que mi función, es pensar en qué acciones podemos incorporar al proyecto, pero pensándolas desde el territorio y que esas acciones sean adecuadas a la realidad local y también a la diversidad cultural. Hola, mi nombre es Andrea Lys, soy de Capital Federal y estoy estudiando la carrera en Medicina. Más que nada lo que hicimos fue ver pacientes con tuberculosis y controlarlos, darle el fin de tratamiento de tuberculosis y lo que hacemos más que nada es chequear el examen físico, también interrogarlos cómo están, si tienen tos, si tienen fiebre. Fue hermoso también tener la experiencia de poder hablar con todas las personas en las comunidades, que nos cuenten un poco cómo es su vida, que nos pueden conocerla y verla en primera persona también, porque todo lo que hacemos en terreno es conocer y ir a esos lugares y ver todo y creo que enriquece un montón la experiencia. Uno acá aprende a ser flexible y a trabajar con los recursos que tiene, a trabajar con una población distinta que tiene otra cultura, una forma de vivir la vida distinta y otros valores que uno se nutre muchísimo de eso y eso hace que uno también aprenda a trabajar en equipo, que aprenda a respetar al otro, que aprenda a ser compañero y a cuidar al otro. Entonces me parece que eso, aparte de la formación profesional, es muy importante en el crecimiento personal. A mí personalmente sentí que iba a ser una experiencia inolvidable en toda mi vida y también ves cosas que uno nunca podría ver en Capital y todo el tratamiento o la forma de las enfermedades que están acá es obviamente muchísimo diferente a Capital. Siento que nunca más me olvidaría esas sonrisas que tienen los chicos acá, esa inocencia que tienen. Y son aprendizajes que no quedan acá, sino que uno los lleva a la vida profesional, que ya forman parte por lo menos de mi vida habitual. La diversidad cultural de la Argentina es enorme y no es que uno tiene que venir acá a Santa Victoria como para aprender estas habilidades y que queden acá, sino que es un aprendizaje para toda la vida. Y aparte de todo lo que se vive dentro del hospital y todo el terreno, hay muchísima experiencia re linda con la gente que uno viene, con todos los profesionales de la salud y con todas las personas que vienen del hospital. Quizás se genera como una conexión que no se podría generar quizás en el ámbito hospitalario, cuando uno no tiene tanto tiempo para compartir, en el que uno está, no sé, da en la cobacha y charla y conoce y aprende un montón. Y conoce un montón y nada, creo que es también una parte re importante del viaje y que te llena muchísimo. Compartir estos momentos con las comunidades, la verdad que se te acerca mucho a una realidad muy distinta y bueno, conmueve mucho, conmueve mucho el cómo con mucho respeto y mucho cuidado uno puede acercarse, ayudar, cómo nos buscan también para, no solo para compartir momentos médicos, sino también como ahora, que bueno, ahí se ve de fondo, el fútbol, el merendero, jugar con los chicos, charlar con los adultos, es muy, no sé cómo describirlo, es muy emocionante. Todos los días hay que venir preparado para dormir poco porque a la noche no puedes dormir pensando de todo lo que hiciste en el día y todo lo que viste en el día y todo lo que viviste en el día y bueno, siempre dan ganas de volver.